El Algeciras Club de Fútbol sumó un valioso punto en casa el 15 de noviembre de 2015 ante el Cartagena tras empatar a uno en un partido en el que los rojiblancos se adelantaron en el marcador pero no pudieron aguantar los tres puntos. Santi Luque protagonizó aquella tarde las jugadas de ataque de los algeciras por el carril izquierdo. El malagueño ganó la línea de fondo en el 25 y puso un centro que golpeó en Melchor y se convirtió en el primero de la tarde. En la recta final de aquel partido, una gran jugada de Ceballos acabó en un centro de menudo que Fede envió al fondo de la red a 15 minutos del final poniendo el 1-1 definitivo en el marcador. Los últimos enfrentamientos fueron hace dos temporadas. Primero en el Cartagonova con buenos recuerdos. El Algeciras Club de Fútbol empató a dos goles frente al Cartagena el 14 de diciembre de 2013. Un punto en un campo de un equipo en aquel momento en puestos de liguilla. Peor le fueron las cosas en la penúltima jornada de la misma liga 2013-2014, última de aquella temporada en el nuevo mirador. Decepción, crueldad, desánimo, cualquiera de estos apelativos podrían calificar el vivido en el nuevo mirador con la derrota ante el Cartagena por cero goles a uno en el minuto 92. Una derrota que dejó a los de Manolo Sanlúcar en una situación muy comprometida de cara a la última jornada frente a la roda. Encuentro que llevó a la promoción ante el Mestalla y con el desenlace de un descenso que no se ha olvidado y que se recuerda con demasiado dolor en la familia rojiblanca. Para este domingo el colegiado designado por el comité será Ricardo Escudero Martín del Colegio Castellano Manchego y organizada por la Peña Cultura La Bufanda se está preparando para los aficionados que lo deseen una excursión a Cartagena para presenciar el encuentro del domingo día 3 de abril a las 18 horas con Chalida el mismo domingo a las 7 de la mañana en los puntos habituales.